Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el mundo, Maray Televisión. Integrante de la Comisión Medio Ambiente del Consejo Regional de Atacama, junto a Provincial Huasco, se trasladaron hasta el lugar donde podría instalarse el proyecto fotovoltaico Llanos de Marañón, a 4 kilómetros de Vallenar, sector El Gilguero, de la empresa FRB Service Chile Spa. Los y las cores evaluaron criterios de conservación de la biodiversidad al ser una zona prioritaria. Lo contribuye a una matriz energética mucho más limpia. Pero siempre también tenemos preocupaciones con este tipo de proyectos porque son grandes cantidades de terreno que cubren, digamos, vida. Vida flora, cubren fauna. Y entonces también tenemos un signo de interrogación con los beneficios directamente hacia las comunidades. Estamos en terreno, conociendo efectivamente donde esto está proyectado, también con algo de preocupación respecto de que el sitio ha sido catalogado como un sitio prioritario en el marco de la estrategia de la biodiversidad de nuestra región de Atacama. Para nosotros como consejeros regionales es muy importante tener un pronunciamiento acabado en virtud de todos los elementos, pero fundamentalmente en el marco de plantear las necesarias observaciones a esta iniciativa para el resguardo y protección de lo que es nuestro medio ambiente. Maray Televisión Lo escuchas, lo ves.